Hola chocando, hola chocoyo Hola chocando, hola chocoyo Hola chocando, hola chocoyo Y eso, síguele roncando Y eso, y eso Y eso, chócala Y eso, pa' gozar, pa' gozar Hoy soca, mañana no Hoy soca, mañana no Hoy soca, mañana no Hoy soca, mañana no Y eso, síguele roncando Y eso, y eso Y eso, chócala Y eso, pa' gozar, pa' gozar, hola choca tú, hola choco yo, 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 hola choca tú, hola choco yo. Es que primero fue sábado que domingo, mi loco, tú quieres forzarte, comiste lo moco, la tengo en paquetar sin enrolar los chocos, ella sabe que yo soy villano, yo no me sofoco, plata o plomo, plomo o plata, me ven y ni mirando aprenden, atan, ella sabe que yo soy un perro y se pone sata, la de barato no la recibe ni la subata. Si es trucho, es trucho, aquí andamos ruleta, en el cuello invierno y la roleta, 12 venezolanas, dispuesto a lo que sea.